Hace instantes ocurrió un siniestro vial en zona sur, está nuestro móvil. Así es, nuestra compañera Gabriela Peralta, buen día, buena mañana Gaby. Buena mañana para todos, nos encontramos en la intersección de 1 de Mayo y Amenábar donde se produjo un siniestro vial entre dos vehículos, puntualmente un Citroën C3 que avanzaba por calle 1 de Mayo y un Volkswagen Suran que lo hacía por calle Amenábar. Al llegar a esta intersección, el conductor del Volkswagen Suran se encuentra con el tránsito de un colectivo y es por eso que detiene algo su marcha, de acuerdo a sus palabras, sin embargo no llega a visualizar que avanzaba este otro automóvil, el Citroën C3 de color blanco, que producto del impacto recibe puntualmente un golpe en el lateral izquierdo, aquel que corresponde a la conductora, una mujer que se encuentra en el lugar y que no ha padecido heridas de gravedad. Lo que se observa en el vehículo es el impacto de este Volkswagen Suran y como verán también el daño sobre lo que es la rueda delantera izquierda. Una rueda que quedó completamente destrozada y que ha llevado a que el vehículo quede aquí estacionado. El otro automóvil también padeció daños cuantiosos, como pueden observar, en la parte frontal y también por esto se ve imposibilitado de movilizarse de este sitio. El tránsito está afectado solamente, podríamos decir, en un tramo de la arteria. Realmente se puede transitar por aquí, pero obviamente están los vehículos colocados en la posición en la que quedaron después de este impacto que fue muy fuerte, aunque por suerte, debemos decir, ambos conductores están en perfecto estado de salud, ahora realizando las tareas de rigor que tienen que ver con llamar a las aseguradoras y obviamente también a las empresas que se ocuparán del traslado de ambos vehículos. ¿Gaby, la calzada está liberada en este momento? Claro, era lo que le señalaba. Tanto a Menábar ha quedado completamente desprovista de vehículos, por lo tanto el tránsito es normal. Y sí hay cierta dificultad para el tránsito sobre el primero de mayo, pero de todos modos se puede avanzar, como en este momento lo va a hacer ese vehículo, sobre un lateral de la calle. Es decir, no estaría imposibilitado el tránsito de vehículos por aquí, pero sí han quedado colocados en esta posición, como podrán ver, ambos automóviles, lo que está afectando parte de la calzada en lo que tiene que ver con calle primero de mayo específicamente. Una arteria que, como te decía recién, también se usa para el tránsito de colectivos. De todos modos, los mismos pueden avanzar sobre uno de los laterales. Gabriela, muchas gracias. Nos comunicamos en cualquier momento. A ustedes.